Pa' que mueva la cintura, muevela con sabrosura, pa' que no te quede duda, mira, vengo con tremenda sabrosura, pa' que se forme tremenda rigura, pa' todas las mamitas chulas, pa' que se forme suda, suda, vengo con tremendo aguaje, pa' que mi gente se relaje, pa' que no te quede duda, que viene quien, ven sí de Cuba, Cuba. Ey, je, je, oh, ho, eh, je, oh, ho, reggaeton cubano. Ey, je, oh, ho, eh, je, oh, ho, ah, bomba buena que es el cojo. Ey, je, oh, ho, ásame la mano si te gustó. Ey, je, oh, ho, reggaeton cubano pa' que traigo yo. Pásame la mano si me gustó Que empiezo la fiesta en la taca Salsa Ay, qué rincura pa' que mueva la cintura Pa' que no te quede duda Ay, qué rincura pa' que mueva la cintura Que se fombe su duda Yo soy el Ulemsi de Cuba Salsa Pásame la cintura Qué rica Pásame la cosa locura Pa' que no te quede duda Azul Uno, dos, tres, chalala Vengo de Cuba, vengo del bote Esto me encanta, me son de pizón De mi lengua, me paré como una metralla ¿Dónde está la mami que parte pa' la valla? Traigo un cariño que viene de Italia Pregúntale a Mariusza, Caruso y Valenciano Esos son mis socios, mis sopa del titano Vamos a ir a mi gente, party pa' la mano Oye Pregúntale a Mariusza, Caruso y Valenciano Esos son mis socios, son pa' los titano Sacamos la ño, mirá Haciendo reggaeton cubano Para todos mis hermanos Repito, vamos a ir a mi gente, party ramba Ay, que rica Ay, que rica Que mueva la cintura Que se fombe su duda, su Pa' que no te quede duda Ay, que rica Que mueva la cintura Que se fombe su duda, su Yo soy el Ulemsi de Cuba Facar de chico Mira, pa' que mueva la cintura, salsa, mueva la cosa a la oscura, pa' que no te quede ruta, azul, uno, dos, tres, chalala, salsa, vengo de Cuba, vengo del monte, de lo que encanta, son de su son, de regua, te paras como una metralla, tú de todas las mamas que saltes pa' la valla, te traigo un trigo que viene de Italia, pregúntale a Mariusa, Caruso y Valenciano, esos mis socios que son valentitanos, vamos allá mi gente, pa' arriba la mano, salsa, pregúntale a Mariusa, Caruso y Valenciano, esos mis socios son valentitanos, campo daño, mira, haciendo reggaeton cubano, para el juego mis hermanos, repito, vamos allá mi gente, pa' arriba la mano, hay que rintura, pa' que mueva la cintura, que te pome su basura, pa' que no te quede ruta, hay que rintura, pa' que mueva la cintura, que se pome su basura, yo soy hola ya dale Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh DJ Vida